Bienvenidos al doctor Alfredo Aguilar, consejal del Cantón Cuenca por el Movimiento Igualdad. Doctor Aguilar, muy buenos días. ¿Qué significado tiene para Cuenca este aniversario? 21 años de haber sido reconocida la ciudad como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Gracias. Muy importante para su historia, muy importante para su patrimonio. Como usted bien señala, 21 años se celebran hoy de que Cuenca fue declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Pocas ciudades en el mundo tienen esta suerte, tienen este privilegio de tener esta categoría, de tener este galardón como ciudad, como justamente Patrimonio Cultural de la Humanidad. Y esto es gracias no solamente a nuestro centro histórico, bello, precioso, que todos conocemos y todos admiramos, sino a todo el patrimonio tangible e intangible de la ciudad de Cuenca. Y obviamente a todas las manifestaciones que en este sentido se realizan no solamente en el área urbana de la ciudad, sino también en las 21 parroquias rurales. Como usted bien indica, hoy día hay dos eventos que organiza el GAD Municipal de Cuenca. Vamos a estar obviamente también participando los concejales, nos han invitado para participar justamente en la colocación de una ofrenda floral justamente en el Parque Calderón, en el hemiciclo del Parque Calderón. Y seguidamente a ello en la Catedral Vieja o del Sagrario va a haber un acto especial en donde seguramente se les entregará la presea Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad a estas dos personas justamente del área rural que el Consejo Candonal hace unos días atrás por unanimidad aprobó el que se les entregue y el que se les otorgue. Me refiero a Virgilio Quinde y a Doña Matilde Sacatirín, quienes son las dos personas que reitero, han contribuido al patrimonio desde sus actividades, desde sus experticias y obviamente son de la parte rural y hoy día de hoy se les estará homenajeando a la ciudad de Cuenca y a estas dos personas en especial con el otorgamiento de la presea Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad que como usted bien conoce Gustavo desde el año 2005 se viene entregando cada primero de diciembre en la ciudad de Cuenca, en el Cantón Cuenca por una ordenanza que existe que en su momento fuera aprobada por el Consejo Cantonal. Doctor Aguilar, muy buenos días. Esta declaratoria de Cuenca como Patrimonio Cultural de la Humanidad 21 años después, se puede observar que a lo largo de este lapso de este tiempo ha enfrentado una serie de tropiezos en la conservación de esta declaratoria, pero sobre todo en la conservación de bienes patrimoniales en la ciudad. Vemos que todavía inclusive hay un reto y una deuda pendiente respecto de esta situación, de cómo además compaginar la conservación del patrimonio con el desarrollo y el crecimiento urbano. Lo que usted dice, Rosana, es absolutamente cierto. Hay mucho, muchísimo por hacer en cuanto tiene que ver a la conservación de patrimonio y créase esto, es lo que vemos casi todas las semanas en la Comisión de Áreas Históricas y Patrimoniales, del cual soy justamente su vicepresidente. Sin embargo, de eso tampoco podemos dejar de decir que Cuenca ha logrado hacer cosas importantes. Yo me acuerdo que del año 2014 al año 2019 se recuperaron alrededor de 20 viviendas, de 20 inmuebles más menos, por ejemplo, algunas en la calle de las leyerías, otras casas en el centro histórico, la casa del arco, junto al arco en la avenida Loja, por citarle algunos ejemplos de recuperaciones que se han hecho justamente, Rosana, a bienes patrimoniales que se han estado cayendo, que se han estado destruyendo, y que hoy día más bien ya son bellas casas, una demostración de que el patrimonio sí se puede conservar, e incluso con utilidad. Vea usted la Casa de la Lira, allá en este hermoso barrio de Elvado, de nuestra ciudad de Cuenca, que hoy día ya funciona incluso como sede de las oficinas de la Dirección de Cultura del GAN Municipal de Cuenca. Es decir, sí se ha hecho, pero falta mucho por hacer. Nosotros estamos convencidos de ello, le hemos solicitado a la actual administración que gestione fondos en organismos internacionales, y que obviamente exija los fondos que por ley el gobierno central le tiene que dar a la ciudad de Cuenca por temas de patrimonio, para que sigamos invirtiendo, porque esto no es un gasto de ninguna manera, sino una inversión, más bien en favor de la ciudad y en favor de nuestro patrimonio. Hay un tema, doctor Aguilar. Esto tiene mucho que ver realmente con una opinión personal, y perdón por la primera persona, pero es un tema que lo hemos dicho ya en muchas ocasiones en este medio de comunicación y que lo respetamos. Realmente hay un dicho popular que entre gustos y colores no discuten los doctores. Puede ser solamente una apreciación temporal, pero en la Catedral de Cuenca nos parece que se está jugando demasiado con la iluminación. La Catedral, que es la principal, la más importante estructura arquitectónica de Cuenca, la más representativa de esta urbe, desde hace algún tiempo se empezó a jugar allí con colores neón. Esto es una aspiración, reitero, personal, pero que debería trabajarse una iluminación más acorde con los atributos de este importantísimo monumento, de esta importante construcción arquitectónica, reitero, la más representativa de Cuenca. No pensamos aquí que tienen que primar los gustos personales, por supuesto, pero sería relevante que aprovechando este aniversario 21, la Comisión Barranco, que también maneja iluminar, pueda reunir quizá a expertos en este tema y pensar en una iluminación que rescate esas características monumentales de la Catedral. Es cierto que monumentos en el mundo, edificios, la Torre Eiffel, por ejemplo, en ocasiones toman los colores con técnicas láser modernas para representar a través de ellos algún acontecimiento importante, pero es delicado, riesgoso lo que se está haciendo con la ciudad de Cuenca y su principal monumento, la Catedral. Hemos visto la Catedral con los esquemas más diversos, en unos se acierta, en otros no, pero la iluminación día a día quizá se debería hacer una revisión, es simplemente una insinuación, doctor Aguilar. No sé su opinión personal sobre este tema. Gustavo, bien indica usted, hay tantos criterios en este y en otros aspectos del patrimonio que pasa ya también por un tema personal, pero hemos tratado, hemos tratado esto en la Comisión, hemos dicho que más bien siempre en las fachadas patrimoniales, no solamente de la Catedral, sino por ejemplo del Museo de las Conceptas, que alguna vez nos pidieron utilizar colores diferentes, hemos sido claros en decir que las fachadas deben estar con un color sobrio, con un color blanco para justamente resaltar la propia fachada y la propia arquitectura de estas bellas obras civiles e inmuebles que son patrimoniales y que tenemos en nuestro centro histórico. Sin embargo, también ha sido utilizado, y esto a lo largo de los años no hay por qué no decirlo, por ejemplo en las fiestas de Cuenca poner los colores de nuestra bandera y en los diferentes eventos que van pasando en la ciudad y en el país ir iluminando como un homenaje a tal situación. Yo creo que lo importante es no faltar al respecto, para decirlo de alguna manera, a estos bienes patrimoniales que se merecen más bien toda la admiración del mundo y obviamente no abusar, no caer en ningún extremo y más bien que siempre sean utilizados con colores absolutamente sobrios que resalten la misma fachada, que resalten las mismas bondades arquitectónicas de estos bienes inmuebles patrimoniales. Sí, reitero, es algo subjetivo, doctor Aguilar, pero para eso hay expertos en patrimonio y en iluminación de edificios y monumentos antiguos. Ojalá se pueda hacer alguna consideración y a lo mejor encontrar una ratificación de que se está haciendo bien. Gustavo, es una muy buena sugerencia y como usted bien indica, esto ya no solamente depende de áreas históricas y patrimoniales, más bien la iluminación de la catedral, por ejemplo, está a cargo de la Fundación Iluminar, que obviamente siempre tiene que estar en coordinación con áreas históricas y patrimoniales para cualquier evento que se quiera realizar en aquel inmueble. Pero sí, la sugerencia suya es absolutamente oportuna, siempre hay que hablar con las personas que más conocen, con expertos en este tema, no es un tema fácil desde luego, pero siempre más bien hemos tendido y hemos tratado de que el patrimonio de nuestra ciudad se conserve y no solamente en la Catedral Vieja, como estamos mencionando, sino a lo largo de todo su centro histórico y de todas las otras áreas, tanto urbanos, cuanto rurales. Otro tema quizá un tanto incidental, doctor Aguilar, que quisiera tocar un tuit que usted puso hace dos días, me parece, el 29 de noviembre, con respecto al Parque de los Eucaliptos, que acabamos de transmitir un reportaje sobre su construcción, un parque más que se suma a varios en la ciudad, atribuyendo mérito a la anterior administración, generó un verdadero debate en las redes sociales. Quisiéramos conocer su comentario sobre esto, pues la gran mayoría de los mensajes se dirigieron, se etiquetaron también a usted. Estimado Gustavo, absolutamente cierto lo que usted menciona, yo lo único que hice el día domingo fue informar a la ciudadanía, si es que usted lee mi tuit, va a encontrar una información que obviamente si es que alguien me dice que... Allí está su tuit, para que quienes no lo leyeron lo puedan leer, y vamos a leerlo, dice espectacular el Parque de los Eucaliptos, obra pensada, planificada, socializada y contratada en la administración de Marcelo Cabrera, para que las familias cuencanas disfruten y aparece con cuatro fotografías del parque. Exactamente, Gustavo, es una información que yo di a la ciudadanía, siempre con objetividad, siempre con verdad, esto es así, el parque está espectacular, más bien una invitación a toda la ciudadanía que vaya y que visite, está un hermoso área, una hermosa área verde, y un hermoso lugar para el esparcimiento de todas las familias cuencanas, y sí, esta obra fue justamente planificada, estudiada, socializada y contratada en la administración de 2014-2019 del anterior alcalde de la ciudad, que además fue parte de esa administración, y hoy día se está inaugurando esa obra. No hubo absolutamente ningún afán de formar una política, la obra es de los cuencanos, además se está diciendo que la obra es de tal o cual persona, sin embargo, sí vale la pena recordarles a la ciudadanía, estimado Gustavo, que esta obra fue justamente planificada y contratada y ejecutada, inicialmente ejecutada en la administración anterior y hoy día fue inaugurada, pero por ejemplo, han sucedido algunos temas, justamente usted en el reportaje que nos acabó de presentar antes de la entrevista, vimos el nombre del parque, y claro, ahí dice parque, los eucaliptos, administración 2019-2023, yo creo que esas prácticas se deben más bien obviar porque son obras de la ciudad de Cuenca, son obras de todos los cuencanos para que todos podamos ir a disfrutar, son ciertamente obras que terminamos pagando los cuencanos en las OVGs, en las obras de beneficio general, que dicho sea de paso el día de ayer el Consejo Cantonal, aprobó las mismas. Así es que eso nada más, estimado Gustavo, ojalá que ya la administración actual tenga sus propias obras, estamos ansiosos de eso, seguimos esperando nosotros como concejales que nos informen que se ha contratado ya alguna obra de importancia para la ciudad de Cuenca, porque justamente esa es la política, Gustavo, el servir a los demás, para eso son electas las autoridades o somos electos en cada una de las funciones, desde luego nosotros como concejales, como fiscalizadores y como legisladores, y ya la parte ejecutiva del GAD municipal para justamente realizar mucha obra social, mucha obra pública, mucha obra en beneficio de todas las familias cuencanas, que como digo son 18 meses de gestión y ojalá entonces ya empiecen a aparecer las obras de esta administración. Quizás esta situación, concejal Aguilar, más bien tiene también una faceta positiva, es el hecho de que una nueva administración tome un proyecto de la administración anterior, un proyecto de ciudad que debe efectivamente trascender a las administraciones de turno, que bueno que la actual administración haya continuado con ese impulso, esta ciudad patrimonial en realidad la debemos construir todos. Absolutamente, Gustavo, imagínense lo que hubiese sido dejar un proyecto que ya estaba iniciado y con un avance del más del 50%, más menos, trunco, imagínense lo que hubiese sido, en los próximos días vendrán también inauguraciones de obras importantes para la ciudad, por ejemplo, el complejo deportivo La Gloria, que está hermosa, este complejo deportivo allá en el barrio La Gloria de nuestra ciudad de Cuenca, luego vendrá ya la primera etapa o la primera fase del jardín botánico, que son obras que se hicieron en un inicio pensando en los cuencanos y que desde luego si tienen que continuar, se tienen que inaugurar y se tienen que poner a disposición de la ciudadanía, porque para eso son las obras y para eso justamente desde el servicio público y eso es lo que se espera de la anterior administración, de la actual administración y de las que vengan en un futuro. Doctor Aguilar, yo quisiera avanzar en otro tema, quizás usted podría comentarnos cómo está la situación de la empresa municipal etapa luego de la medida de hecho de los trabajadores, se han venido realizando una serie de reuniones, de mesas de trabajo, esto habría derivado en la renuncia del subgerente administrativo, recordamos que él fue cuestionado por la gestión que venía realizando, sobre todo en lo que tiene que ver a la contratación y presupuestos para la contratación de las camionetas, también el ingreso de familiares a cargos administrativos, entendemos que el señor Carvalho ha renunciado a su cargo, pero nos gustaría un poco conocer cómo avanza esto, también conocemos que el servicio de televisión digital desde el día de hoy ha sido ya cerrado, es decir, quienes habían contratado este servicio desde el día de hoy definitivamente ya no lo tienen. Rosana, antes de contestar su pregunta, permítame un tema que me olvidé, una obra más que se inauguró hace poco tiempo atrás por las fiestas de Cuenca fue el centro del adulto mayor, al lado del parque Tarquigullo, que también es una muy buena obra social para los abuelitos, para las abuelitas, que igual inició en el año 2017-2018 y se está continuando y finalmente se inauguró para poner en beneficio de la ciudadanía, en sexto yo creo que es bueno que se continúen las obras, pero no solamente que se continúen las obras, sino que se hagan también nuevas obras por parte de la administración de turno. En cuanto tiene que ver el tema etapa, ha estado avanzando muy bien, yo creo que aquí debemos ser siempre claros y objetivos. Rosana, como siempre hemos sido, ha habido apertura tanto del gerente de la empresa y por eso mi agradecimiento a José Luis Espinosa por varias ocasiones y también a Johnny Chávez por la apertura que ha tenido desde la presidencia de la Asociación de Empleados. Cuando pasan este tipo de conflictos, primero el tema personal tenemos que dejar a un lado y hacer que prevalezca el tema institucional y luego tenemos que ir cediendo posiciones de parte y parte para llegar a consensos y eso es lo que ha estado pasando. Está próximo a solucionarse el pago de tres personas que fueron, que se retiraron de tapa, incluso por jubilación, por invalidez y que todavía no han recibido su respectiva indemnización porque había ahí un tema legal que se pudo solventar. El directorio de la empresa tendrá que reunirse en estos próximos días, si no lo ha hecho ya, ya voy a averiguar incluso con el gerente de la empresa, porque ellos van a dar una salida que es una nota interpretativa al reglamento del talento humano para poder solventar también este tema, lo que usted ya ha señalado del subgerente administrativo, que es un tema que ya sucedió y que todo el mundo conocemos y así, entonces, reponiendo posiciones de un lado y del otro, se hace que el buen clima laboral regrese a la empresa, eso es absolutamente importante y vital, estimada Rosana, porque en cualquier lugar, empresa pública, empresa privada, que no exista un buen clima laboral, es muy difícil trabajar y es muy difícil producir. Más allá de todo esto, Tapa tiene que buscar nuevos negocios, tiene que buscar nuevos ingresos económicos dentro de su giro de negocio. Aquí estamos claros que el tema de la telefonía y el tema del agua de la telefonía fija y el tema del agua, más bien son rubros que la empresa tiene que no gastar, porque no es un gasto, pero sí tiene que subvencionar sus costos, pero en cambio en el tema de telecomunicaciones, ahí es donde necesitamos nuevos proyectos que beneficien a la ciudad y que beneficien a la empresa. Se han hecho importantes recortes en gastos corrientes en la empresa y eso también hay que reconocer, como siempre lo hemos hecho. Pero eso no es todo, eso no es todo. A más de todos los recortes que han habido en gastos corrientes, en temas camionetas, por ejemplo, en temas de ciertas administraciones y de ciertos cargos de libre nombre y remoción, necesitamos encontrar nuevos proyectos que ingresen dineros a la ciudad de Cuenca y a la empresa Tapa, ya sea por administración directa o ya sea por una APP, que son estas asociaciones público-privadas que son absolutamente factibles en las empresas públicas y que, por ejemplo, otras empresas como EMOF, por citar un ejemplo, ya lo está haciendo y obviamente que con los resultados a la vista. Eso es lo que le hemos pedido al señor gerente de la empresa en estas reuniones muy cordiales, muy respetuosas que hemos llevado a cabo desde que se depuso esta medida de hecho por parte del presidente y esto es lo que se va a continuar haciendo en los próximos días. En este punto, doctor Aguilar y amigos oyentes y televidentes, ponemos punto final al enlace con Academia TV, pero quisiéramos quedarnos en la señal de Antena 1 con una pregunta más para el concejal Aguilar. Volviendo a la construcción de la ciudad, doctor Aguilar, a la proyección a futuro de la ciudad patrimonial, la actual administración y en esto nos referimos no solamente al alcalde Pedro Palacios al cuerpo de concejales, a los representantes ciudadanos, tienen pendientes las definiciones sobre planes trascendentales para el futuro de la urbe, el plan de ordenamiento territorial y el plan de uso de suelo. Estamos sumamente preocupados, hablaré en primera persona, Gustavo, estoy sumamente preocupado desde que hubo el cambio de director de planificación en el GAD Municipal de Cuenca, no hemos vuelto a oír absolutamente nada del PDOT, no hemos vuelto a oír absolutamente nada del plan de uso y gestión de suelo, no han habido nuevas reuniones de socialización, no sé, desconozco si se está haciendo un trabajo a la interna del municipio con estas nuevas autoridades en materia de planificación y planeamiento dentro de nuestra ciudad, pero ojalá en un corto tiempo se nos invite a los concejales para poder analizar estos documentos, poder debatir, poder hacer nuestras sugerencias. Hoy día es primero de diciembre y ve usted que todavía no tenemos aprobado el plan especial de centro histórico, un plan que está absolutamente listo, absolutamente acabado e incluso aprobado en primer debate la ordenanza que sanciona justamente que aprueba el plan especial de centro histórico, el mismo que tiene cuatro libros y uno de esos es un libro muy importante como es el plan especial de elegido, que es una zona que hay que hacer muchísimo trabajo. En la ciudad de Cuenca me refiero a esta zona que circunda al estadio Alejandro Serrano Aguilar. Entonces, más bien aprovecho esta oportunidad para hacer una cordial solicitud una vez más de las tantas que se han hecho de forma verbal y de forma escrita que se ponga en consideración para la aprobación en segundo y definitivo debate del Consejo Cantonal el plan especial de centro histórico. Reitero, documento absolutamente listo y terminado, que en el año 2019 me parece que en los meses de marzo o abril se aprobó ya en primer debate y obviamente también no descuidar el PEDOTE y el PUX que son herramientas que nos van a permitir que la ciudad crezca pero de una forma ordenada, de una forma planificada, estimado Gustavo. El plan de manejo del centro histórico fue justamente una necesidad que surgió hace 21 años cuando Cuenca fue nominada y reconocida como Patrimonio de la Humanidad. Queremos agradecerle por su presencia, consejal Aguilar. Gracias Gustavo a usted. Un abrazo, Rosana. Alfredo Aguilar, consejal del Cantón Caracal. Gracias. 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 Gracias.